Saludaciones, seres del caos y la destrucción, la violencia, el odio, las enfermedades y las tormentas. Yo, Dardunca, les doy un nuevo video. Este es especial, debido a que este dios, es mi dios egipcio favorito, también porque esta poderosa deidad tiene el nombre de mi primer gato. Hoy, les presento a... Jack, el dios del caos. En tiempos memoriales, el dios de la tierra, Geb, embarazo a la diosa del cielo pero obturno, Nud. Instantáneamente, Ra, el dios del sol, sintió un mal presagio y ordenó a Nud que no pariera ese hijo en ningún mes de ningún año del universo. Sin embargo, gracias a la influencia de Thoth, Nud pudo tener su descendencia. El buen presagio que sintió Thoth, resultó ser el primer hijo, Osiris, el dios de la monarquía justa. Pero el malo, el mal presagio que sintió Ra, era el presagio del segundo hijo, el cual no nació de una manera corriente. Zarpas filosas al mirar del vientre de Nud, y esas zarpas atravesaron el vientre de Nud. Y del zarpazo surgió, el segundo hijo de Nud y Geb, Seth, el dios del caos. El cual este, pronto sintió envidia, de su hermano por haber nacido primero. Yo no estoy limitado por las barreras de mi hermano, ni de ningún otro dios, todos verán el potencial que tengo. Después de él, nacieron sus hermanas, Naftis, la diosa de la oscuridad, y Isis, la diosa de la sabiduría. Geb le otorgó a sus dos primeros hijos, las tierras de Egipto. Ya que Osiris fue el primogénito, le otorgó el trono divino y le otorgó las tierras vivas y fértiles selváticas. Mientras que a Seth, le dio el mucho más extenso, desierto, árido y muerto. Una cosa más, que Seth vio como una afrenta contra él. Osiris decidió casarse con su hermana Isis, el dios de la monarquía, con la diosa de saber. Mientras que Seth se casó con Naftis, el dios del caos, con la diosa de la oscuridad. Pasaron los milenios y los mortales vieron a dioses como Osiris, dioses que amar, respetar y adorar. Mientras que a Seth, era odiado, temido y detestado, a pesar de que él era el protector de las caravanas desérticas. Pero ese odio solo avivaba su gran poder. Seth, era el dios del caos. Los cataclismos, las plagas y la violencia, pero a pesar de todo eso, era infértil, tal vez porque estaba maldito. A pesar de eso, su esposa Naftis deseaba tener un hijo. O sea, que terminó convirtiéndose en Isis, fue los aposentos de Osiris. Copuró con él y quedó embarazada. Y este hijo ilegítimo de Seth fue Anubis, el dios de la muerte. La sola presencia de que Osiris, otra vez haya hecho una afrenta más contra él, embarazando a su esposa. Eso, avivó tanto el fuego de Seth, que ni todo el agua del vino podía apagar su fuego de odio. O sea que decidió tenderle una trampa. No seguiré tolerando las afrentas de mi hermano. Sus pecados contra mí no van a seguir siendo tolerados. Jujo por las asas del mundo y por todo mi jeca, que mi hermano perecerá. Seth le ordenó a sus subordinados que construyeran un féretro, un sarcófago con las medidas exactas de Osiris, para encerrarlo allí. Así que Seth organizó una gran tertulia e invitó a muchos dioses, incluyendo a su hermano. El regalo era el féretro. La apuesta era que cualquiera que pudiera entrar dentro de él, se ganaría ese sarcófago. Muchos dioses lo intentaron, todos fallaron, hasta que Osiris lo probó. Y en el momento en que lo probó, los subordinados de Seth, cerraron el sarcófago. Y Seth lo mandó al Nilo, esperando que muera ahogado. Ahí se escondió en un cocodrilo, hasta que su esposa Isis decidió rescatarlo. Así que Seth decidió acabar con esto de una vez por todas. Con sus propias garras atacó a Osiris, y lo despedazó en 42 pedazos y lo dispersó por todo el cosmos, esperando que no volviera a reencarnar. Ahí, Seth se volvió el gobernante absoluto de todo el cosmos. Muchos dioses inmortales trataron de derrocarlo. Todos fallaron, porque Seth los mataba de maneras crueles y brutales. Todos y cada uno de los seguidores de mi hermano Osiris serán convertidos en sal. Vida única. Va más allá de cualquiera. No importa que seas mortal, oh dios. Sentirás mi furia perpetua. El caos de mi esencia va más allá del fuego del sol derrá. Pero Isis, junto con más seguidores de Osiris, incluyendo el ex aliado de Seth, Thoth, decidieron unirse para recuperar a su dios. Y al conseguirlo, Isis decidió tener un hijo con Osiris al momento de revivirlo. Y ese hijo fue Horus. Y Horus al crecer decidió vengar a su padre. Pero aún así, Seth era demasiado poderoso. La batalla del orden contra el caos inició. Pero antes de que Seth diera el golpe final, Horus fue salvado por Ra. Ra exigió que Horus debía ser el verdadero gobernante supremo del universo. Pero le confirió a Seth ser el protector de la barca solar de Ra. Para protegerlo cada noche en su viaje al Duat, Seth accedió y la maat se restableció. Seth es usualmente representado como un hombre animaloide, como en las demás representaciones egipcios. Su cabeza es del animal conocido como el Sha, una criatura extraña de la mitología egipcia. Seth es el dios del caos, debido a que representa eventos como los cataclismos, las tormentas, la violencia, la delincuencia, la fuerza bruta, en sí todo lo que representa el caos, haciéndolo la antítesis de la diosa Maat. Sin embargo, a pesar de eso, era también el dios de la guerra, haciendo que muchos mortales terminaran rezándole a él, otorgándoles fuerzas y debilitando al enemigo. Los egipcios pensaban que Seth era el creador y patrón de las tormentas de arena. Se podía saber que tan enfadado estaba, determinando lo fuerte que era la tormenta de arena. En algunas dinastías, como la del faraón Apophis I, decidió construir en Avaris, su palacio junto a un templo dedicado a Seth, inculcando una religión monoteísta como Seth como un dios único, hasta que estos templos fueron destruidos tras la aparición de las religiones osidíacas. ¡Soy el dios de las tormentas! ¡El dios de la violencia! ¡El dios de las placas! ¡El dios de Mario! ¡La guía! ¡El dios de la guerra! ¡Soy el dios de Lucas! Si les gusta el video, denle like, suscríbanse, comenten y compartan.